Música Sabes que me desespero, que tu amor me voy, ya no seas así Sigue jugando por mi amor, porque se me parte el corazón, que no es que todo esto Oh, a ver allá Lo que a mí te enamorará de ti, me presentas todo el sueño ideal Es el amor que no te puedo seguir, que a mí me sea la felicidad Lo que a mí te enamorará de ti, si te voy a equivocar de ti Es el sueño ideal, que a mí me hizo mi motivo, pues nada Acá hay una persona que la aprecio, que la quiero mucho, que me digan que no es de lado Usted no decide, el señor Estir Romero ¿Sabe en quién Estir Romero? Hoy se los presento, porque está bien ¿A ver dónde está el señor Estir Romero? Porque sabes que me gusta De que tu amor te abusa, que ríos de mí ¿Sabes que me desespero? Porque el amor me voy, ya no seas así No te sigas dejando, porque me amoso Porque soy el duro de mi corazón Quiero ver que yo, que me respiro, mi hija Porque estoy enamorado de ti, me presentas todo el sueño ideal Es el amor que no puedo seguir, que a mí me hace la felicidad No te sigas dejando, porque me enamorado de ti, me enamoré, que nunca me hacía No te sigas dejando, que no es de lado Yo no soy el duro de mi corazón, que no tengo fina No es la coche, no soy el duro de mi corazón, que no tengo fina Gracias a todos, compañero, yo estoy en el nuevo acierto de música, menos que me cuide. ¿Quieren convicter a Zoraya? Yo también hago gorda, ¿verdad? Pero a Zoraya también, no importa, vamos a invitar a Zoraya. Es una hermana, ya voy a lo con quien le caiga mal, porque ahí le voy a la cara. No, pues hay que me caiga bien bien y te notas menos. ¡Alba! ¡Échate, amigo! ¡Eso es cierto o no! ¡Eso es cierto o no! Porque sabes que me gustas, de mí el amor, todas las guerrillas de un marín. Sabes que me desespero, de que no me acuerdo, yo no soy así. No sigas volviendo, por favor, porque se me caiga el corazón, que no me caiga el corazón. No me enamoré de ti, necesitas tu misión de verdad. No, 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 no puedo conseguir, ni para mí hasta la felicidad. No me enamoré de ti, sin temor y sin ninguna felicidad. No me enamoré de ti, sin temor y sin ninguna felicidad. ¡Hé, eh, Oh! Sonido de ti, no, 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 no. Gracias por ver el video.